Del que enseña la vemos celesto, bendigamos su vida y su ejemplo, veneremos la escuela que es templo, donde oficia ha negado el maestro. Del que enseña la vemos celesto, bendigamos su vida y su ejemplo, veneremos la escuela que es templo, donde oficia ha negado el maestro. Gloria a ti, ignorado mentor, que prodigas tu esfuerzo y tu luz, y que llevas a cuesta la cruz, caminando resuelto al tabor, que cultivas las sabias y miente, laborando constante y con calma, que iluminas al niño la mente, transformándole el cuerpo y el alma. Del que enseña la vemos celesto, bendigamos su vida y su ejemplo, veneremos la escuela que es templo, donde oficia ha negado el maestro. Del que enseña la vemos celesto, bendigamos su vida y su ejemplo, veneremos la escuela que es templo, donde oficia ha negado el maestro. No vaciles la marcha en seguir, no abandones la obra cruzado, adelante te grita el pasado, adelante grita el porvenir. Conjurad la viciosa amenaza, del ambiente es ingrato y artero, y lucid victorioso y austero, de virtud vuestra noble coraza. Del que enseña la vemos celesto, bendigamos su vida y su ejemplo, veneremos la escuela que es templo, donde oficia ha negado el maestro.